¡Sol! 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 Oye mira mi mujer, voy pa' la calle Yo quisiera conseguir algo para ti Y cuando llegué al final, me puse solo a mirar Lo que pude conseguir Banco Sardina para ti Oye mira mi negrita Banco Sardina para ti Para todos mis amigos Banco Sardina para ti Para ti, para ti Banco Sardina para ti Pum, pum, pim, pim, pum, pim Banco Sardina para ti Oye mira, oye mira Banco Sardina para ti Pum, 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 Sonido de los cocos Sonido de los cocos Sonido de los cocos Oye mira mi negrita Banco Sardina para ti Para todos mis amigos Banco Sardina para ti Para ti, para ti Banco Sardina para ti Banco Sardina para ti Oye mira, oye mira Banco Sardina para ti Nosotros no estrenamos Nosotros proponemos